Bueno, pues aquí estamos con Pep, Sebas todavía no ha podido llegar, que es también uno de los franquiciados que van a abrir en este centro en Manacor. Hoy es el primer día, inauguración, así que enhorabuena, ¿estás contento? Muy contento, con muchas ganas y la verdad muchas emociones, muchas emociones el primer día y muy contento la verdad. Nervios, es normal, pero sabes que no estás solo, siempre el vato te va a ayudar con todo el personal, con toda la protección que conlleva a una inauguración, que es normal que esos nervios entren, pero cuando estás acompañado, se soporta mucho. Así es, así es. Así que vamos a darlo todo, vamos a la pima. Vamos. Llevo 25 años asentado, detrás de un volante, buenos días, buenos días, adiós, buenos días, un taxi. Y tenía que hacer un cambio en mi vida. He hecho un cambio en mi vida, no solo físicamente, sino de todo. Y de hecho también el proyecto este es la iniciativa para seguir para adelante. Y es lo que me faltaba del empujón. Y tu primera impresión, ¿qué te parece al Battle, todo el equipo que te estamos dando este impulso? La verdad que hay mucha preparación, gente muy preparada, gente que te ayuda para todo, lo que hemos comentado en redes sociales, en grabaciones, en manager, o sea, la verdad es que te sientes muy respaldado. No dices, venga, yo pongo ese nombre, te doy la franquicia y ya te buscas la vida. No, al revés. Te sientes muy respaldado por todo. Consejos, ayudas, si necesitas aquí, ponlo aquí. Te ayudo los mismos compañeros de otras franquicias. Por eso, la verdad es que está muy bien. En el minuto uno que entra un franquiciado, es verdad que lo que hacemos es activar un WhatsApp, un grupo. Un grupo porque somos totalmente transparentes. Y es verdad que ahí, en el momento que a lo mejor te dice, es que… ya está la solución. Es que… ya tiene la solución. Simplemente un marido. Y es que más, me puede aclarar y que estás en orden. ¡Gracias!